Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven, Señor Jesús, ven, te necesitamos. Señor Jesús, acércate a nosotros, tú eres la luz, despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones, que ahora están distraídos, estén vigilantes. Haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar.